¿Qué es la noticia? Yo recibí ayer, justo una hora aproximadamente antes de que se emitiera el programa especial sobre la secta de los testigos de Jehová, recibí de parte de Natán, que es uno de los miembros de la asociación de víctimas de los testigos de Jehová, recibí una espeluznante noticia y es que Israel, el presidente de esa asociación y que participó ayer, si habéis visto la entrevista, su hijo se suicidó ayer tarde. Yo poco voy a decir en este vídeo porque el fin de este vídeo es difundir sobre todo el audio que Israel grabó en el momento que él se entera. Él iba de camino a Granada y recibe de la comisaría de Madrid una llamada telefónica donde le avisan que su hijo se acaba de suicidar. Pienso que este audio no tiene desperdicio y que se tiene que difundir muchísimo. Por ello, como digo, poco más puedo decir yo, más que siento muchísimo Israel lo que ha ocurrido. Después de esta gran victoria de la sentencia, este varapalo sin duda es algo que va a ser difícil de superar. Desde aquí, mis condolencias y que tu hijo descanse en paz. Vamos a escuchar a Israel y pido por favor la máxima difusión de este audio, así como también del programa de ayer, donde Israel y el abogado Carlos Vardavío explicaron esta sentencia pionera donde una jueza declara clara y nítidamente que los testigos de Jehová son una secta destructiva y que han dañado a millones de personas por todo el mundo haciendo que algunos se suiciden como el caso del hijo de Israel y otros muchos. Más otros muchos daños colaterales que existen y han existido por formar parte de esta secta. Así que, lo dicho, vamos a escuchar las palabras de Israel cuando ayer se enteró de la muerte de su hijo. Amigos, muchas gracias por vuestro apoyo. Estoy, iba de camino a Granada y cuando quedaba el 70 kilómetros que estaba ya a puntito de llegar, me ha llamado la comisaría de Moncloa en Madrid y me han dado la noticia. Y ahora estoy casi casi llegando ya a Toledo y luego tendremos que salir a Madrid. Y tengo que dar otra noticia a mí, a su mujer, a la madre de Eri. Ha sido una noticia durísima, durísima, durísima. Y todo el mundo tiene que saber, si podéis compartir este audio, podéis decirlo en vuestras palabras, pero todo el mundo tiene que saber que pasar por una secta destructiva trae consecuencias. Puede ser a nuestros hijos, nuestros padres, puede ser a nosotros, puede ser amigos, puede ser de muchas formas. Mi hijo me decía de pequeño, cuando tenía 7 u 8 años, me decía que, papá, nos vais a volver locos. Primero no se puede celebrar los cumpleaños, no se puede celebrar la Navidad, y ahora celebramos la Navidad, celebramos los cumpleaños. Tenía 7 u 8 años y ya él se daba cuenta que era cosa de locos y que esto le podía afectar. Decía, nos vais a volver locos. Luego, por cosas de la vida, a los 11, 12 años, se fue a vivir en casa de mis padres, sus abuelos. Y mi padre le metía a la religión, otra vez, otra vez volver a asistir a las reuniones. Le hacía vestir con traje, con corbata, con zapatos, él lo odiaba. Le hacía ir a las reuniones, quería que se apuntara a esas asignaciones y que leyera. Creo que ahora leen alguna porción de la Biblia, ¿no? Empiezan así los niños. Bueno, pues, mi hijo se rebeló también a mi padre. Mi padre es un rebelde. Si es verdad que mi hijo sufría y no te lo decía. Y si es verdad que a veces no cortaba la relación y no de la mejor forma. Y mi hijo, en los 16 años, optó por irse de casa de mis padres y pedir que la comunidad de Madrid le metiera en un piso de convivencia. En el 2014 vino a mi casa unos meses y me decía, ya era mayor, ya tenía más edad. Y me decía, papá, ¿pero no os dabais cuenta que os estaban manipulando? Que estabais haciendo el tonto por estar ahí dentro. Eso nos ha perjudicado mucho a todos. Mi hijo razonaba muy bien. Nos íbamos a andar por los caminos de aquí, de Toledo. Por donde estaban los sembrados. Esos tres meses que pasé con él. Hablé muchas veces de cosas profundas y de cómo se sentía él y de sus pensamientos. Era un tipo mercurial muy inteligente y que tenía las prosas muy claras. Que nadie en su vida le iba a pisar. Que nadie en su vida le iba a dirigir su vida. Y que él iba a dirigir su vida donde él quisiera. Y así lo ha hecho. Hoy ha puesto punto y final a su vida. No sabemos el por qué. Pero si es verdad que la disonancia cognitiva, que trastornos de personalidad, el haber pertenecido a esa secta destructiva, seguro que ha tenido mucho que ver. Esto lo tenemos que dar a conocer a nivel mundial, amigos. Si queréis compartir este audio mío, compartirlo, de verdad. Es el mayor bien que me vais a hacer. No podemos permitir esto más. No lo podemos permitir el día que, el mismo día que nos dan una sentencia favorable y que les reconocen como secta destructiva y que mi hijo se haya suicidado porque ya van dos. Mi hermana del 2015 y hoy mi hijo. Gracias, amigos, por estar ahí y por vuestro apoyo. Gracias, amigos, por estar ahí y por vuestro apoyo. Gracias, amigos, por estar ahí y por vuestro apoyo. Gracias, amigos, por estar ahí y por vuestro apoyo. Gracias, amigos. 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 Gracias.